Y Suga de BTS y el costo de la fama. En el episodio 5 de Break the Silence, Suga reveló sus pensamientos más profundos. Suga confesó tener envidia de las personas que podían realizar actividades ordinarias, como salir a comer, que ya no puede ser como figura pública. Tengo envidia de la gente que puede salir a comer, viajar, ir al cine, ir con amigos y cosas así. Esas cosas son realmente especiales para mí porque las encuentro difíciles de hacer. Algunos de los miembros hacen esas actividades, dijo. Pero no lo hago porque no tengo muchos amigos. No es fácil, así que esas cosas me parecen muy especiales. Envidio a los demás por estas ganas tanto cuando pierdes y viceversa. Es una pérdida del ordinario. Ese ha sido el mayor cambio. Lo que es común para los demás es especial para mí, mientras que lo que es especial para los demás es muy común para mí, reveló Suga. Antes de que te des cuenta, tu conjunto de valores para las cosas cambia. La forma en la que ves al mundo con tus valores, ahí es cuando las cosas ordinarias se vuelven significativas. En otro episodio, Jin compartió sus pensamientos, revelando que la fama le ha costado amistades y lo dividió en dos personas. Jin de BTS y Kim Seok Jin. Para Suga, la fama viene a costa del ordinario. Pero él no está enfocado solo en esta pérdida. Ganó seis amistades extraordinarias de seis personas extraordinarias que lo apoyan hasta el final.